Bienvenidos sean a este tutorial. Hoy vamos a aprender cómo registrar productos a nuestro sistema. Para registrar un producto al sistema, entramos a la sección de compras. Luego, acá nos aparecen dos opciones. Cada vez que nosotros compramos o registramos productos al sistema, siempre vienen con una facturita o con un comprobante según el proveedor. Entonces, si la mayoría de los productos que vamos a registrar en el sistema no lo hemos utilizado antes o son nuevos productos que no están registrados en el sistema, entonces les sugiero utilizar este botoncito donde dice nueva compra sin inventario. Si esa factura o esa compra de dicho proveedor, la mayoría de los productos ya están registrados en el sistema, entonces vamos a utilizar nueva compra con inventario. Entonces, en este caso yo voy a utilizar el primero porque los productos que vamos a registrar son nuevos, no están lógicamente registrados en el sistema. Un producto en este sistema está integrado por tres códigos. Código principal, código 2, código 3. Eso es por si el producto trae más de un código o bien el producto cambió de código por alguna razón. Por ejemplo, hagamos de cuenta que se compró 10 teclados. El teclado vino con el código 100, pero compro más de ese teclado exactamente de la misma marca. No sé si les ha pasado, pero en ocasiones viene con código diferente. No podemos sustituir el código principal porque aún tenemos existencia del teclado anterior. Entonces, podemos utilizar el campo de código 2 y el campo de código 3. Eso es para que el mismo producto tenga tres códigos diferentes. Obviamente, al ejecutar una venta podemos escanear ya sea el código principal, el código 2 o el código 3. Siempre nos va a buscar el mismo producto. Acá anotamos el nombre del artículo, el detalle y acá nos aparece dato 2, dato 1 y dato 3. Estos datos los podemos modificar según nuestro negocio o nuestra empresa. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo con lo que es marca. Me gustaría registrar las marcas, la capacidad y modelo. Si es una tienda de ropa podrían colocar en dato 1 marca, podría ser acá color, podría ser talla. Si es una barrotería, también va a tener datos diferentes. ¿Cómo cambiamos esta configuración? Para ello, nos vamos a configuración. Luego, nos vamos donde dice configurar datos del producto. Acá está, como pueden ver. Acá tenemos tres ejemplos. Por ejemplo, si es para una barrotería, dato 1 se sugiere dejarlo como unidad, dato 2 como marca y dato 3 como otro datos. Si es una venta de accesorios de computadoras, como es mi caso, dato 1 podría ser capacidad, dato 2 marca y dato 3 modelo. Si es para una tienda de ropa, también acá está el ejemplo. Obviamente, podemos darle un registro o una etiqueta a nuestro antojo. En mi caso, dato 1 va a ser capacidad, dato 2 va a ser marca y dato 3 modelo. Vamos a ver. Y acá pueden definir entre si van a trabajar con productos con garantía o caducidad. Entonces, acá le pueden cambiar en vez de caducidad, garantía. En mi caso, yo trabajo con garantía. O también pueden trabajar ambos, garantía y caducidad, como ustedes quieran. Bien, entonces, ahí está. Ya tengo mi etiqueta ordenada. Ahora nos vamos a compras y nueva compra sin inventarios. Como ven, ahora ya me aparece marca, capacidad y modelo. Entonces, de esa manera configuramos nuestra etiqueta de los productos que vamos a registrar. Bien, para empezar a registrar los productos, lógicamente, cada producto proviene de un proveedor. Entonces, lo vamos a registrar según el proveedor. Por ejemplo, yo voy a registrar ahorita una lista de productos que es del proveedor compuaccesorios. Entonces, para registrarlo, le doy en nueva factura. Luego, acá selecciono el proveedor. Si ese proveedor no está en la lista, lo puedo registrar acá, al proveedor, y luego seleccionarlo acá. En mi caso, voy a seleccionar el que tengo acá. ¿Y de qué forma le pagué al proveedor? Si queremos trabajar con créditos, lógicamente, el sistema lleva el control de créditos y abonos. Seleccionamos créditos, cheque u otro. En mi caso, efectivo. Acá colocamos el número de factura. Si queremos, si no, no hay ningún problema. En mi caso, voy a colocar la factura 111 y algún dato extra que quisiéramos anotar. Luego, le doy en guardar y aceptar. Ahora, empiezo a registrar los productos bajo este proveedor. Le doy en nuevo. Le voy a agregar código 100 al primer producto. El código 2 va a ser 100 B. Ahí está. El artículo va a ser un teclado. Detalle luminoso. Marca. Arcon. En capacidad. En este caso, no tiene capacidad. O no le voy a colocar capacidad. Solo el modelo. Ahí está. Y cuánto me costó este producto. Vamos a explicar esta sección con detalles. Este producto lo compré en 40 quetzales. Ahora, lo voy a vender. Bueno. Antes de colocar el precio venta, les explico. Podemos definir el precio venta de tres maneras. Uno. Anotando directamente el precio a vender. Por ejemplo. Yo lo quiero vender en 60. Anoto el precio. Es 60. Y el sistema me dice que le estoy generando una ganancia del 33.33%. Me genera una utilidad de 20 quetzales. Pero, algunos trabajan con porcentaje. ¿Qué pasaría si digo? Bueno, yo quiero ganarle el 35% a este producto. Entonces, anoto 35. Significa que lo tengo que vender a 61.54%. O bien, yo puedo definir directamente cuánto le quiero ganar. Por ejemplo. Si digo. A este producto le quiero ganar 30 quetzales. Entonces, acá le doy 30. Y le doy en Enter. Significa que lo tengo que vender a 70 quetzales. Así es como definimos el precio. Luego, pasamos a los siguientes datos. Pero, si queremos que el sistema también nos trabaje con 4 precios. Lo podemos hacer acá. En mi caso. Voy a decirle al sistema que. Si el producto. En este caso. El cliente me compra 2 teclados. Lo voy a dar a 65. Aca está. Si el cliente se compra 4 teclados. Lo voy a dar en 55. Entonces, acá voy a colocar 4. Y si el cliente me compra una caja. Voy a hacer de cuenta que la caja de este teclado trae 10. Entonces, lo voy a dar a 50. Y voy a colocar la cantidad acá. Trae 10. Muy bien. Entonces, cada vez que yo haga la venta de este producto. El sistema. Voy a poder, mejor dicho. Hacer este descuento. Según la cantidad que el cliente se está llevando. Pero, si quiero que el sistema automatice esta venta. Es decir. Si el sistema detecta que estoy vendiendo 2. Que automáticamente me aplique el precio de 65. O bien, si estoy vendiendo una caja. Que la caja trae 10. Que el sistema automáticamente me aplique el precio de 50 por teclado. ¿Qué hacemos? Bien. Para hacer eso. Me voy a menú. Voy a minimizar este formulario. Luego me voy a configuración. Luego, donde dice. Vamos a ver dónde está. Dónde está. Descuentos automáticos. Acá está. Y activo. Está este chequecito. Eso significa que cada vez que haga esa venta. Automáticamente el sistema me va a aplicar el precio. Según la cantidad que el cliente está comprando. En mi caso, no lo voy a activar. Lo voy a dejar así. Para que el descuento sea manual. Entonces, ahí está. Bien. Ahora, en nombre o código de agrupación de producto. También les quiero explicar algo acá. Eso es por si estoy trabajando con descuento automático. O también para llevar el control de existencias mínimas. En este caso, esto lo voy a explicar en otro video más adelante. Cómo llevar el control de inventarios mínimos y hacer descuentos grupales. Porque se ha suscitado el caso de que muchas veces, hablando de una barrotería. Por ejemplo, si se desea vender, por ejemplo, masecas por fardo y por unidad. En muchos casos, el cliente quiere ajustar un fardo con dos productos que sean de marca diferentes o sabores diferentes. Entonces, para evitar ese problemita, se coloca un código de agrupación a ambos productos para que el sistema me lo reconozca como un solo producto o de un producto de la misma línea. Entonces, por ejemplo, yo quiero vender, hagamos de cuenta que tengo dos teclados de esta clase, solo que con marca diferente. Pero si el cliente se lleva 10, yo quiero aplicarle el precio de 10. En este caso, si el cliente se quiere llevar 5 de esta marca y 5 de la otra marca. Si no tengo código de agrupación, el sistema me va a aplicar este precio, el precio de 55. Pero si tiene código de agrupación este teclado y también el otro, es decir, si tienen el mismo código de agrupación, entonces el sistema me va a sumar los 5 de acá y 5 del otro para que me aplique el precio venta 4. Obviamente, cada quien con su precio. Entonces, para eso sirve el código de agrupación. Entonces, en este caso lo voy a dejar así en blanco, igual en la existencia mínima grupales también lo voy a dejar en blanco. Más adelante les voy a explicar esto. Ahora, en ubicación, ¿dónde se encuentra este teclado? Vamos a hacer de cuenta que está en la vitrina 1. La garantía, acá puedo anotar una fecha de garantía. Por ejemplo, este teclado vence el 10 de mayo del 2021. Voy a hacer de cuenta que esa es la garantía que me da el proveedor a este teclado. Muy bien. ¿Cuál es el departamento al que pertenece este artículo? En este caso, si no le doy nada, automáticamente el sistema me agrega principal. Pero le voy a agregar un nuevo departamento. Entonces, me voy acá y agrego el número 2. El departamento de periféricos. Ahí está. Entonces, le cambio acá a periféricos. Y alguna nota extra que quisiera agregar. Lógicamente, todos estos datos que están acá abajo, lo podemos dejar en blanco si no quisiéramos agregar nada de esto. Entonces, lo dejamos así. Y voy a anotar cuántos productos voy a recibir de este proveedor, lógicamente de este mismo producto. Vamos a registrar 10. Y cuál es la existencia mínima que quiero tener de este producto. Eso significa que cuando... Por ejemplo, si yo le coloco existencia mínima de 3. Cuando tenga 2 de existencia, el sistema me va a decir que me hace falta 1 para tener la existencia mínima. Entonces, en este caso lo dejaré en 3. También está la opción de vender sin inventario. ¿Qué significa eso? Que si quiero vender un producto, aunque no tenga inventario, que la venta salga, entonces activo esta opción. En mi caso, no lo voy a activar. Pero algunos desean trabajar así. Entonces, lo pueden activar a cada producto. Ahora, si no, lo pueden activar de manera general, presionando este botón y activando esta opción. Obviamente, yo les sugiero no hacerlo así porque, lógicamente, se va a vender lo que hay en tienda. Pero también será el caso de que muchas veces algunos prefieren vender a... Aunque no tengan existencia, lógicamente. Ha pasado ese caso porque en alguna ocasión, tal vez ustedes acababan de recibir un producto de algún proveedor. Y alguien desea comprar esos productos, pero no está registrado. Entonces, ahí es donde pueden activar esta opción y vender. Ya cuando se registra esos productos o el inventario de esos productos, automáticamente el sistema los va a bajar. Entonces, vamos a guardar el primer registro. Ahora, ahí está. También vamos a agregar una imagen a este producto. Para ello, vamos a descargar un teclado de internet. Un teclado luminoso. Vamos a hacer de cuenta que es... Vamos a agregar este teclado. Ahí está. Lo vamos a guardar en el escritorio. Listo. Ahora vamos a subir la imagen. Dándole dos clics y agregar. Acá tengo la imagen y le damos en aceptar. Ahí está. Ya tengo mi primer producto registrado al sistema. Vamos a registrar otros, pero para ello voy a poner en pausa el... Bueno, más adelante lo voy a poner... Vamos a registrar otro producto bajo este proveedor. Le damos en nuevo. El código 101. Código 201. El artículo se llama... Memoria USB. Detalle metálica. Marca. Va a ser Kingston. La capacidad es de 32 GB. El modelo es de T-50. Ahí está. El precio va a ser de... Bueno, ¿cómo lo compré? Lo compré a 35. Lo voy a vender a 75. Precio 22 va a ser a 65. Si el cliente se lleva a 2. Y si el cliente se lleva a 3, va a ser a 60. Y si el cliente se lleva a 6, lo voy a dar a 50. En este caso, ahí está. La ubicación va a ser en... Vitrina 2. El departamento al que pertenece va a ser... Voy a agregar al departamento de Memorias. Vamos a agregarle que pertenece al departamento Memorias. Voy a registrar... 10... O, perdón. 25. Y de esta memoria deseo tener como mínimo 6. Luego le damos en Guardar. Todas estas operaciones lo podemos hacer con la tecla Enter. ¿Oyeron? No necesariamente hay que darle con el mouse un clic. Porque si no, vamos a perder demasiado tiempo. Como pueden ver, ya he registrado otro producto adicional para que tengamos una compra con existencias y con productos variados. Después de haber guardado el último producto, lo podemos ver presionando este botoncito que dice Ver Compras. Acá podemos ver el detalle de nuestra compra y de los registros que hemos ingresado al sistema. En este caso, acá tengo las cantidades y los precios costos. Y si se dan cuenta, acá me dice que el producto está sin recibir. Todavía no ha sido recibido. Regresamos. Y también puedo moverme desde acá. Y ver los productos que ingresamos. Ahora vamos a salir y actualizar este formulario. Como ven, acá me aparece nuestra primer compra. El número de compra 4. Número de factura 111. La fecha. La forma de pago. Y el proveedor al cual le compramos. Y cuánto invertimos en esta compra. El estado está sin recibir aún. Vamos a probar. Vamos a buscar con este botoncito. Vamos a buscar la impresora, por ejemplo. Si se dan cuenta, está sin existencia. La memoria. También está sin existencia. El teclado. También está sin existencia. Entonces, aún no se ha recibido la existencia de esta compra. ¿Cómo se recibe la existencia? Bien. Para recibir la existencia, lo único que tengo que hacer es ubicarme en la compra. En este caso, es la compra número 4. Si no les aparece, nuevamente le dan en actualizar. Ahí está. Y luego le damos en recibir. Devolver. En este caso, va a ser recibir. Como pueden ver, acá está la compra que vamos a recibir. Esto es si queremos que los productos que acabamos de registrar o los inventarios entren al sistema y estén listos para ser vendidos. Entonces, para recibir este producto, presiono el botón recibir. En este caso, volvemos a escribir teclado. Como ven, ahora ya se actualizó. Ya tengo 10 en tienda. Si escribo impresora, también ya tengo 15 en tienda. En memoria, también tengo 25. De esta manera, se reciben y se registran los productos. Ahora, vamos a ingresar más existencia de los productos que ya hemos registrado. Si nos vamos a la sección de inventario, acá, acá puedo ver los productos que tengo registrados en mi sistema. Acá ven las existencias de cada uno. Pero, vamos a hacer de cuenta que recibimos 5 productos más de cada registro. O 5 existencias más. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como estos productos ya están registrados en el sistema, lo único que voy a agregar es más inventario. Entonces, en este caso, voy a usar donde dice nueva compra con inventario. Lógicamente, si algunos productos, imaginemos que son 20 y de 25 vienen o 5 son productos nuevos, no hay ningún problema. Les sugiero utilizar este formulario. Ya si el producto no está registrado, lo único que van a hacer es presionar este botoncito que está acá. Y luego, donde dice nuevo registro, personalizado. Y acá registramos el nuevo producto. Lógicamente, la existencia no se va a poder agregar, ya que la existencia se tiene que agregar desde acá. Entonces, eso es solo para registrar un nuevo producto, pero no registrar las existencias. En este caso, entonces le damos en cancelar y continuamos. Entonces, vamos a recibir una compra o vamos a aumentarle el inventario a una compra que viene de un proveedor. Le damos en nuevo. Seleccionamos el proveedor. En este caso, vamos a agregar un nuevo proveedor. Vamos a agregarle como título proveedor. Proveedor 2. Ahí lo vamos a dejar. Y acá seleccionamos proveedor 2. Y luego, en la forma de pago, es casi el mismo que el formulario anterior, el número de factura, etc. En este caso, vamos a pasar a lo siguiente. Desde esta sección, podemos utilizar nuestro aparato lector de código de barra. Lo único que vamos a hacer es escanear el código. Vamos a hacer de cuenta que se escaneó el código 100. Como ven, de forma automática, el sistema me agrega 1 de existencia, o mejor dicho, me agrega una cantidad a este producto. Si lo vuelvo a escanear, me agrega 2 y así sucesivamente. Si yo quiero anotar la cantidad que se compró, entonces activo este chequecito y escaneo el código 100. Ahora me dice cuánto quiero registrar. Voy a registrar 3 más. Como ven, ahora tengo 5. Si yo quiero registrar un producto, pero no recuerdo el código, porque no tengo lector de código de barras, entonces le doy en buscar y busco, por ejemplo, vamos a buscar el código o el producto que se llama memoria. Ahí está. Aquí está. Entonces vamos a agregar este producto dándole dos clics encima, o bien, si estamos en vista imagen, darle en cargar. En este caso le doy dos clics acá. Y le digo cuánto quiero agregar de este producto. Vamos a agregar 5. Ahí está. Como ven, acá está. Obviamente, en ocasiones pueda que nuestra siguiente compra, los productos subieron de precio o bajaron de precio, entonces también podemos agregar el nuevo precio-costo acá. Todo esto es modificable. También, si nos equivocamos, podemos cambiar la cantidad, por ejemplo, 3, ahí está, o modificarlo, o aumentarle, o disminuir como sea. Entonces, si queremos utilizar solo el lector de código de barra, desde acá se hace. Si queremos quitar existencia, solo activamos esta opción y escaneamos el código, por ejemplo, el código 100. Y le doy 1. Como ven, ahora tengo 4. Vamos a desactivar este chequecito. Vamos a escanear el código 100. Como ven, ahora tengo 3. En este caso, voy a sumarle para que sean 5. Ahí está. Entonces, de esa manera podemos registrar productos al sistema de forma rápida. Obviamente, esta sección es para registrar más productos o productos que ya estén en nuestro sistema. Entonces, también lo podemos hacer directamente desde acá. Por ejemplo, si escaneo el código 100 acá, lógicamente, aquí voy a agregar 2 más. Ahora estoy registrando cuántos teclados. 5 acá y 2 acá serían 7. Solo que acá estoy duplicando este registro, pero el inventario que va a entrar a la tienda va a ser 5 más 2, van a ser 7. No importa, se puede trabajar así. Entonces, ya queda a decisión de cada quien cómo quiere trabajar. En este caso, voy a quitar 1. 2 clics encima y luego le doy que sí. Así me quedo solo con los registros directos. También puedo ordenar la forma en que veo los registros. Por ejemplo, sí, este registro estoy viéndolo en la posición 1 y este en la posición 2. Acá está el orden, orden 8, orden 4. En este caso, puedo ordenar como 3 acá y 4 acá. Ahí está. O al revés, puedo agregar 3 acá. Y luego lo puedo ordenar en orden ascendente. Ahí está. Eso es para que lo podamos ver según nuestra lista de compra que vamos a registrar de nuestro proveedor. Bien, ahora ya voy. 10 productos, un total de 375 productos registrados. Muy bien. Ahora vamos a agregar otro producto. Vamos a hacer, nos hace falta el producto de memoria, teclado, impresora. La impresora tiene el código 102. Entonces, le damos 2 clics encima y ya agregamos una impresora. Acá está. Vamos a agregar también 3 de este producto. Pero también, recuerden, si ustedes recuerdan, a cada producto le registramos 2 códigos. Eso significa que si escaneo el código 2, me va a reconocer el mismo producto. Por ejemplo, si le doy 2 clics acá, donde dice modificar códigos, acá me dice que este producto que es impresora tiene 2 códigos. El código 102 y el código 102B. Vamos a probar. Voy a escanear el código 102B y van a ver que me va a buscar el mismo producto. Como ven, me agregó una existencia más a este producto. Ah, perdón. Aquí está, a la impresora. Otra vez escaneo 102B. Bien, ven, ahora ya tengo 5 impresoras. De esta manera se trabajan con registrar más inventario a los productos. Ahora, vamos a guardar, pero antes de eso le voy a agregar un número de factura también. Vamos a hacer de cuenta que esta es la factura 112. Ahí está. Muy bien. Ahora, antes de recibir, le damos en guardar. Bueno, pero antes de eso voy a registrar un nuevo producto. Recordemos que también podemos hacer eso desde este formulario. Como es un producto con el código 103, me dice este producto que no está en la lista. Eso significa que no puedo utilizar esta sección porque ese producto es nuevo. Entonces, me pide la opción si deseo registrarlo. En este caso le doy que sí y le doy en personalizado. Ahora, escribo el código 103 y el código 203B, por ejemplo. Vamos a registrar un disco duro. La marca es capacidad 1TB y el modelo es 566H. El precio costo es de 300, lo vamos a vender en 400, precio 21. Bueno, en este caso solo le voy a dar un precio. Entonces, pasemos al siguiente registro. Así lo dejamos. Si solo queremos trabajar con un precio, lo dejamos así. En promoción, en ubicación, va a ser estantería 1. La garantía lo dejamos en blanco. El departamento va a ser un departamento de... Departamento número 4 de discos. Mejor le vamos a dar disco duro. Ahí está. Seleccionamos disco duro. Y luego, aquí si yo quiero teclear la existencia, no puedo. Esta sección solo es... Mejor dicho, al hacerlo desde esta sección, solo es para registrar el producto. Ahora le doy en guardar. Ah, perdón. El inventario mínimo. Quiero tener como mínimo dos discos duros. Le doy en guardar. Y listo. Salgo de este formulario. Ahora sí, escaneo el código 103. Ahora sí, ya me aparece acá el disco duro. Ahora, a este disco duro le voy a agregar una existencia. Vamos a hacer de cuenta que ingresaron también 5. Ahí está. Muy bien. De esta manera se registran los productos desde este formulario. Pero si se dan cuenta, al hacerlo desde esta sección, el proceso de registrar nuevo producto lleva un poquito más de tiempo. Entonces, por esa razón, se sugiere que cuando se va a registrar productos nuevos, o mejor dicho, si la mayoría de esa compra es producto nuevo, hay que hacerlo desde acá. Entonces, le vamos a dar en guardar. Ahora, este producto lo vamos a recibir porque aún no va a aparecer la existencia en nuestro inventario. Vamos a ver el inventario. Y como se dan cuenta, aún no hemos recibido el producto. Todavía sigue con la existencia anterior. De hecho, el disco duro no nos aparece porque aún no tiene existencia. Entonces, vamos a recibir esta compra. Nuevamente, vamos a ubicarnos en la compra que vamos a recibir. Y le damos en recibir. O bien, podemos hacerlo desde acá mismo. Acá está el botón recibir. Y luego le damos en recibir. Pero, ojo con esto. Si estamos trabajando con bodega, porque esta opción no está habilitada, pero la vamos a habilitar. Nos vamos en configuración y habilitemos la opción de bodega. Vamos a habilitarla, aceptar y salimos. Y bloqueamos para guardar cambios. En compras, ahora nos vamos en recibir. Cuando trabajamos con bodega, luego acá nos aparecen estos dos botones. La cantidad que vamos a registrar, acá está 555. Si le doy en recibir, bueno, en este caso, antes de recibir, tengo que decirle dónde quiero meter estos productos. Por defecto, cuando no estoy usando la opción de bodega, el sistema me lo manda a tienda. Pero si estuviese, o si ya lo hubiera activado antes, entonces el sistema me obliga a que yo diga dónde quiero almacenar estos productos. En este caso, yo digo, lo quiero trasladar a bodega. Le doy un clic acá. Entonces, esta existencia que voy a recibir se va a ir a bodega. O bien dividir las existencias. Yo digo, bueno, de estos cinco quiero mandar uno a tienda y al resto a bodega. Igual de esto, uno en tienda y al resto en bodega. Y así puedo hacerlo. Bueno, entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a, bueno, voy a dividir dos para tienda. Dos de cada producto. Ahí está. Y los demás se van a ir a bodega. Después de haber definido el alojamiento de esta existencia o de estos productos que acabamos de recibir. Ahora le damos en recibir. Y sí. Ahí está. Ahora si me voy a la sección de inventario. Como pueden ver, ya me aparece el disco duro. Ahora ya tengo existencias en bodega. Como se dan cuenta, trasladamos tres en bodega. Acá está. Entonces, ya tengo el uso de bodega. Ahí está. Ahora nos vamos a la sección de compras. Como pueden ver, también ya tengo dos compras recibidas de dos proveedores diferentes. Proveedor 2 y proveedor 1. Bien. De esta manera funciona la sección de compras. Desde acá también puedo consultar. Acá puedo ver las compras de un proveedor. Si yo selecciono el proveedor 2, solo me va a mostrar la compra del proveedor 2. Si selecciono proveedor compu accesorios, solo me va a mostrar las compras de este proveedor. En este caso, si yo quiero ver de todos los proveedores, me voy ahí. Pero también me aparece este botoncito donde puedo ver. Aquí está en recientes. Pero si quiero ver las compras anteriores del mes pasado, entonces presiono este botón. Y me muestran las compras del mes pasado. En este caso, solo tengo dos. Lógicamente, solo me va a mostrar estos dos. También puedo imprimir y generar PDFs. Más adelante les voy a enseñar cómo usar esta función. Ya que es importante configurar la impresora antes. Entonces, de esta manera funciona esta sección. Si yo quiero ver el detalle de esta compra, lo único que doy es dos clics sobre el número de compras. Por ejemplo, quiero ver el detalle de esta compra. Le doy dos clics acá. Y me muestra la compra. Quiero ver esta compra. Le doy dos clics encima. Y me muestra la compra. Como pueden ver, acá está. Ya fue recibida la compra. ¿Qué pasaría si ya tengo muchos registros y quiero eliminar algunas? Porque se dan cuenta que con el pasar del tiempo vamos a tener muchas compras. Entonces, ya vamos a ver el sistema muy saturado de tanta información. Entonces, se recomienda borrar las anteriores. Para borrar individualmente un registro, le doy dos clics encima acá. Y luego, le doy donde dice limpiar. Si se dan cuenta, este registro no se puede limpiar. Se puede limpiar siempre y cuando el producto no ha sido recibido. Dos. Se puede limpiar si el producto ha sido inventariado. Si no ha sido inventariado, aún no se puede eliminar. Recordemos que el sistema puede hacer dos tipos de cierres de cajas. El cierre diario y el cierre mensual. Eso significa que si yo quiero eliminar este registro, ya se tuvo que haber hecho el corte mensual o el cierre mensual. Si aún no se ha hecho el corte mensual. Por ejemplo, quiero hacer el cierre del mes de enero, pero este producto ingresó en el transcurso del mes de enero. Pero, lógicamente, si no se ha hecho el cierre de enero, no voy a poder limpiar este producto hasta que se haga el cierre. Número tres. Puedo eliminar los registros siempre y cuando no sean créditos. Porque si son créditos, no se puede eliminar. Al menos que ese producto al crédito ya ha sido cancelado. Si no, no se puede eliminar. Entonces, de esa manera, podemos liberar espacio. También podemos imprimir este registro. Les voy a mostrar. Solo voy a hacer una pausa para configurar la impresora. Muy bien. Entonces, como estaba explicando, puedo imprimir el reporte de esta compra presionando este botoncito. Y luego me dice que si deseo imprimir el informe, si le digo sí, me la va a imprimir. Si le digo no, me pide que si deseo generar un documento PDF. Si le doy que sí, me va a generar el documento. En este caso, como pueden ver, acá me aparece el detalle, cuánto se pagó, el número de factura, etc. También puedo imprimirlo en impresora térmica. En este caso, no tengo la impresora térmica instalada. Es de esta manera cómo funciona este formulario. Puedo ver las compras anteriores presionando estos botones. Y acá puedo ver el detalle de esta compra en general. También puedo editar esta compra. Esta compra se puede editar siempre y cuando no ha sido recibida. Pero si ya fue recibida, no se puede editar. En este caso, aquí están. También puedo imprimir el reporte presionando este botón acá. O bien, generar un documento PDF, como ustedes quieran. Va a depender la consulta que he hecho. Por ejemplo, si quiero ver solo el proveedor 2, me va a imprimir o me va a generar un PDF solo de este proveedor. En este caso, lo voy a dejar tal y como se ve ahí. Ahora, ¿qué pasaría si yo por equivocación recibí ese producto y por alguna razón decido devolver ese producto al proveedor? Porque tal vez la mayoría de los productos venían vencidos. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para devolver el producto, lo único que hago es ubicarme en la compra que quiero devolver y luego donde dice recibir devolver y luego devolver. Vamos a probar. Le damos devolver. Por seguridad, el sistema pide la contraseña del administrador. Otra vez y le doy que sí. Ahí está. Ahora, entremos a esta venta. Si se dan cuenta, aquí me dice sin recibir. Ahora sí. Me aparece sin recibir. Ahora sí lo puedo editar. Ya me permite editarlo. Antes no lo podía editar. Ahora sí veo, si nos vamos a inventario, como se dan cuenta, ya no tengo el disco duro porque la existencia fue rebajada. Y aquí en bodega tampoco tengo nada. En tienda, tengo las mismas existencias anteriores. Antes de recibir ese producto. Entonces, aquí ya hice una devolución. Pero si por alguna razón lo quiero volver a recibir, lo puedo hacer. Le doy dos clics encima. Y nuevamente le doy donde dice recibir. Acá veo que todo está en orden. La ubicación donde se van a ir estos productos. Y recibir. Y listo. Ahí está. Ahora salimos. Y como ven, ya está recibido el producto. Nos vamos a inventario. Y como ven, ya volvieron las existencias. De esta manera se trabaja con compras a proveedores. Vamos a ver. Vamos a ver. Cada vez que ingresan nuevos productos al sistema, también hay un cardex que va guardando todos esos movimientos. Les voy a mostrar acá en inventario. Me voy a ubicar en cualquiera de los productos. Por ejemplo, productos... El teclado, por ejemplo, que fue el primer producto que registramos. Y luego me voy en cardex. Acá está. Como pueden ver, acá me aparecen los movimientos que ha tenido este registro. Primero se hizo una compra de 10. Aquí está el proveedor. Luego recibí otra compra de 5. Me aumentó a 15. Luego devolví 5. Porque cancelamos una compra o devolvimos una compra. Acá está. Quedaron 10. Y luego lo volví a comprar. O lo volví a recibir al sistema. Ahora quedó 15. Entonces, para eso sirve el cardex. También puedo buscarlo por código desde acá. Por ejemplo, escribo el código 101. Me muestra el producto de 101. Si quiero ver esta compra, le doy dos clics encima del concepto. En este caso, quiero ver esta compra. Le doy dos clics encima. Y me abre la compra que hice. Quiero ver la última compra que se hizo. Acá está. Entonces, para eso sirve el cardex. Algo que también quiero mencionarles es que cuando recibimos un producto de un proveedor. Anteriormente les comenté que en ocasiones ya no viene con el mismo código de barras. A pesar de que es el mismo producto, con el mismo modelo o con las mismas características. Entonces, esa opción o ese cambio lo podemos solucionar mientras estamos registrando el producto. Por ejemplo, si estoy en la sección de compras realizadas a proveedores, lo puedo realizar presionando dos clics acá y luego donde dice modificar códigos. Puedo modificar el código principal siempre y cuando que sea el administrador. Los demás códigos, el código 2 y código 3, sí lo puede modificar cualquier usuario que tenga acceso a las compras. Pero el código principal solo lo puede modificar el administrador. ¿Cómo se modifica? Le doy dos clics encima y luego ya podré modificar el código. En este caso no lo voy a hacer. Entonces, si el producto viene con otro código, podemos ocupar el campo código 3 o bien el campo código 2, como ustedes quieran. También será el caso de que quiero cambiar algún concepto, alguna característica. Tal vez hubo un error o una equivocación. Lo mismo, le doy dos clics acá y me dice editar descripción. Puedo editar. Acá puedo modificar el precio, algunos datos extras. Si quiero modificar esta sección de datos del producto, activo este chequecito. Ahora sí podré editar todos los códigos y también editar las características del producto. Luego le doy en finalizar y listo. También lo puedo hacer desde la sección de búsqueda. Por ejemplo, estoy en este producto y quiero modificar el código. Le doy dos clics encima. Y luego me aparece modificar códigos o editar descripción. O también generar etiqueta de código de barras. Entonces, de esa manera podemos hacer esas modificaciones. Ojo también con eso. Con esto. Antes de recibir un producto, podemos ver cuál es el precio costo nuevo. Porque en ocasiones el producto lo compramos más caro o más barato. Por ejemplo, cuando recibimos este producto, lo compramos en 40, en la primera compra. Luego, en la segunda compra, acá me aparece el costo nuevo. Fue 40. No hubo ni una diferencia. Acá me muestra las diferencias. Y me aparece cuál es el precio venta y cuál es la utilidad que me genera este producto. Y cuál es la utilidad total. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, le doy en nueva compra con inventario. Le doy en nuevo. Luego, selecciono proveedor 2 y vamos a agregar el código 101. Acá está. Vamos a hacer de cuenta que este producto vino un poquito más caro. Vino a 37. Ahí está. Y le damos en guardar. Solo vamos a recibir un producto. Ahora le doy en recibir. Y voy a definir dónde quiero almacenar esta existencia. Lo voy a mandar a tienda. Ahí está. Costo nuevo, 37. Costo anterior me costó 35. Hay una diferencia de dos quetzales. Un aumento. Aquí me dice que le aumentaron dos quetzales. Además de eso, me dice en cuánto se está vendiendo el producto. Y cuál es la utilidad que me genera este producto. Por ejemplo, si estoy recibiendo dos, acá me muestra la utilidad total de los dos productos. En este caso, solo es uno. Me muestra la misma utilidad. Acá y acá. Entonces, para eso sirve esta sección. Entonces, vamos a recibir este producto. Le damos en recibir. Y. Acá me dice. Actualizar todos los precios de venta según precio-costo de los productos. Si le doy que sí. Eso significa que. Como aquí se aumentó dos quetzales. Ahora ya no lo voy a vender a 75. El sistema me lo va a actualizar a 77 quetzales. Entonces, le damos que sí. Que me actualice el precio. Aceptar. Y como ven. Vamos a consultar este producto. Que es el teclado. Como ven. Acá me aparece. A 70 el producto. Perdón. Aquí creo que estoy al revés. Estoy utilizando la memoria. Perdón. Aquí la memoria. Ahora me dice que el precio de venta es de 77. Ya no es 75 como estaba. ¿Por qué razón? Porque al recibir este producto. Le dije que actualizara también el precio de venta. Entonces, es de esta manera como funciona este formulario. Esperemos que este video les sea de mucha utilidad. Cualquier duda, no dejen de escribirme. Les sugiero suscribirse a mi canal y darle en la campanita para que reciban siempre más tutoriales actualizados de este sistema. Esperemos que les ayude mucho en esta información. Hasta la próxima.